No es solamente para ganar dinero, que sí que también es importante, pero también para tener dignidad, tener tranquilidad, tener satisfacciones. Y yo veo que en esta semana vienen muchas satisfacciones en tu trabajo. Espero que sea tu caso. Amiga o amigo del signo Acuario, te doy la bienvenida a esta nueva lectura semanal de las cartas del Tarot Zen para saber cómo están el dinero, el trabajo, las finanzas en general. Mi nombre es Julio Aguad y como siempre, es un gusto traer este mensaje para ti. Escúchalo hasta el final, Acuario. Vamos a hacer tres lecturas para tres tipos distintos de personas del signo Acuario. Hay algunas personas en esta semana que están pasando problemas económicos. Ya vamos a ver cómo resolverlos. Para otras personas del signo Acuario en esta semana se enfrentan a críticas. ¿De dónde vienen esas críticas? ¿Serán familiares? ¿Serán del trabajo? Ya vamos a ver. Y finalmente, algunas personas de Acuario se ilusionan mucho esta semana por alguna razón. Ya vamos a ver de qué se trata. Tenga en cuenta que es posible que estas tres lecturas resuenen contigo. Es posible que dos o que una o que ninguna porque esta es una lectura general. De tal manera que si hay elementos en la lectura que no van con tu vida, pues déjalos fluir, déjalos ir. Quédate solamente con las partes del mensaje que sí resuenen contigo. De acuerdo, veamos cómo está esta semana desde el 17 hasta el 24 de mayo de 2023 de materia de trabajo y de dinero. Algunas personas del signo Acuario están pasando por dificultades económicas muy graves. Esas personas, pues felicitaciones en esta semana, tienen algunas actividades laborales. No veo un contrato directamente, pero sí veo que viene trabajo, vienen trabajos. Y mira, ese trabajo viene con dinero. Es un dinero que debía ya llegar. Yo veo que pueden ser estos anticipos, pueden ser estos ya pagos de finales de tus trabajos que has hecho. Yo veo esto mucho para personas que tienen trabajos independientes o trabajos o negocios propios. Estas personas, pues han estado pasando dificultades económicas, pero ya en esta semana como que tienen un respiro porque cae este dinero del... Mira, igual que viene de un árbol que cae esta fruta madura que cae de este árbol. De la misma manera ya llega ese dinero, un dinero que tú esperabas que tú merecías, que tú debías tener, porque tú ya cumpliste con el trabajo que debías hacer. ¿De acuerdo? O porque te comprometes a hacer un trabajo, puede ser también un anticipo de un trabajo y que por fin llega a ti ese cliente que tú estabas esperando. ¿De acuerdo? Mira, una buena parte de... una buena lectura inicial, buena lectura inicial, que me habla de que vas a tener esta tranquilidad, este respiro. Ya viene ese dinero. ¿De acuerdo, Acuario? Muy bien. Otras personas de Acuario reciben críticas en esta semana. Vamos a ver por qué. ¿Por qué vienen esas críticas, Acuario? ¿Piensan que tú estás dejando que las cosas pasen? ¿No estás tomando acción con respecto al trabajo y al dinero? Vamos a ver si es que es real esa crítica. Mira, yo veo como una crítica un poco injusta. Un poco injusta. Porque mira, yo veo que de alguna manera tú estás consiguiendo el dinero que tú necesitas. Y que tú te comprometes a utilizar y a obtener. ¿Sí? Estas críticas yo las veo injustas. Ven que no... las personas aprecian o creen que tú no estás haciendo nada. Pero sí estás trabajando, estás recibiendo dinero, estás obteniendo ingresos. Y esos ingresos son... los estás aprovechando, los estás utilizando para cubrir tus gastos y los gastos a los que te has comprometido. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un poquito más profundo esta parte de la lectura. Porque estas críticas, mira, no me gustan. Yo veo que tú has perdido un trabajo anterior y que ahora estás haciendo algunas actividades de manera independiente, de manera no permanente, más bien temporales, trabajos temporales. Te están dando suficiente dinero para vivir, pero las personas creen que tú deberías más bien enfocarte en conseguir algo más estable. ¿De acuerdo? Vamos a profundizar un poquito más de esta lectura. Pero antes yo te quiero hacer una cordial invitación. Acuario, mira, los días martes y viernes hago lecturas de tarot en vivo. Totalmente gratis. Aquí en YouTube solamente te unes a la transmisión y ahí tú podrás enviarme tus preguntas y yo con mucho gusto voy a leer las cartas de tarot para ti. Para que no te pierdas estas transmisiones, yo te recomiendo que te suscribas al canal. Y una vez que te suscribas va a aparecer un botón que dice notificaciones, que tiene la figura de una campanita. Si tú activas ese botón, pues YouTube lo que va a hacer es enviarte un mensaje en cuanto inicie la transmisión y de esa manera no te la vas a perder. Pero para que lo tengas en mente, recuérdalo, es todos los días martes y viernes desde las 9 de la mañana en punto. Hora de Ecuador. Tú debes revisar en internet a qué hora corresponde en tu ciudad y en tu país. De acuerdo, muy bien, te decía que yo veo que estas críticas son un poco injustificadas. Esta persona que te critica dice que tú no estás haciendo nada, que tú solo estás descansando, pero no, tú estás recibiendo el trabajo, recibiendo dinero. No solo poco dinero, yo veo que estás recibiendo buen dinero, estás recibiendo incluso una mayor cantidad en comparación con un trabajo permanente. Así que yo veo que esas críticas son injustificadas. Tú deberías defenderte, deberías defenderte. Claro, naturalmente siempre es bueno escuchar las críticas. De acuerdo, a veces, a veces esas críticas guardan algo de cariño. No, yo quiero creer que siempre se hacen con cariño y pero eso sí guardan a veces un poco de realidad, un poco de verdad. Deberías escucharlas. De acuerdo, sin embargo, mira, yo veo que vas a estar como un rey, un rey de oros, no con opulencia, sino con tranquilidad, con tranquilidad de que puedes resolver cualquier tipo de problema a nivel económico. De acuerdo, espero que tú seas este rey o esta reina, amigo o amiga del signo acuario. Finalmente, hay algunas personas que en esta semana se ilusionan mucho. Vamos a ver por qué se ilusionan. ¿Cuál es la causa de esta ilusión? Yo veo aquí producción, generación de riqueza, algo que te sana, algo que te libera bastante. Te libera de problemas, te libera de dificultades económicas. Mira, ya hablando así sinceramente, esta combinación de cartas me hablaría básicamente, básicamente de un embarazo. De acuerdo, pero ahora estamos hablando de temas de trabajo y de dinero. Así que esta carta no me está hablando de un embarazo, sino de generación de cosas, de generación de riqueza, de generación de servicios o de productos. Si tú tienes un negocio propio de generación de actividad laboral, tú vas a estar muy activa, muy activo, desarrollando mucho. Y créeme que ese trabajo para ti es una salvación. Yo no sé si has tenido problemas, dificultades más bien a nivel emocional, pero yo veo que esta carta, este 10 de espadas, me habla de sanación, de recuperación a nivel emocional muy, muy alta. El trabajo para ti, de alguna manera es como una tabla de salvación, me entiendes, como que te permite escapar por unas horas de esas dificultades, de esos problemas, de esas preocupaciones. Mira, yo veo que esta ilusión, esta ilusión es muy positiva para ti, te permite salir de esas dificultades. Yo lo veo esto como un, no un trabajo nuevo, es un trabajo en el que ya te encuentras y te va a dar mucho dinero. Ya vamos a profundizar un poquito más en esto, porque yo creo que es un tema muy importante para ti. Pero antes yo te quiero pedir algunas cosas, sí, antes de que me olvide. Te quiero pedir que si este video te parece interesante, positivo, que me ayudes con un me gusta. Le ayuda mucho al canal y me ayuda mucho a mí personalmente, porque me da más ánimos para seguir en esta misión de vida. También te quiero pedir que en la sección de comentarios me envíes un mensaje. Cuéntame desde dónde me estás viendo y si esta lectura está razonando contigo. Finalmente te quiero pedir que compartas los videos de este canal con tu familia, con tus amigos, con personas de las que tú más quieres y que tú crees que pueden sacar algo positivo de estos mensajes. De acuerdo, mira, te decía que este trabajo en el que ya estás, no veo algo nuevo. Sí, no veo un trabajo nuevo. Yo lo que veo es que vas a descubrir algo muy bonito dentro de tu trabajo, del trabajo en el que ya estás. Yo veo que en esta semana vas a descubrir algo muy bonito. Lo que te permite de alguna manera desconectarte de problemas que tienes fuera del trabajo, problemas relacionados con la familia, problemas relacionados con algo que te causa tristeza, pena. Sí, y esta parte, esta situación en la que el trabajo te permite desconectarte de estos problemas es algo muy bueno, porque el trabajo no solamente debe servir para ganar dinero, que lo vas a ganar, porque este 10 de oros me habla de mucho dinero, mucho dinero. El 10 de oros habla de muchísimo dinero, dinero, de acuerdo? Así que no es solamente para ganar dinero, que sí, que también es importante, pero también para tener dignidad, tener tranquilidad, tener satisfacciones. Y yo veo que en esta semana vienen muchas satisfacciones en tu trabajo. Espero que sea tu caso, amiga, amigo del signo acuario, porque lo mejor es tener un trabajo, no solo que te remunera bien, sino que te da satisfacciones y te da felicidad. De acuerdo, mira, tres lecturas interesantes para esta semana en materia de dinero y de trabajo. Por una parte, algunas personas que han tenido dificultades económicas, han estado un poco apretadas, complicadas, pues en esta semana ya viene un pago por un trabajo. Puede ser un anticipo o puede ser un pago final por un trabajo que ya has hecho, pero veo que ya viene este dinero, este pago en esta semana. Por otra parte, hay algunas personas del signo acuario que en esta semana reciben críticas fuertes y creo que un poco injustificadas sobre tu actividad laboral, sobre cómo tú llevas tu trabajo. ¿Por qué? Porque esas personas creen que tú no estás trabajando, que no estás haciendo nada, pero en verdad estás ganando lo suficiente para pagar tus deudas, para pagar tus gastos, e incluso para cubrir las responsabilidades que tú tienes a nivel económico. Finalmente, hay algunas personas que en esta semana se van a ilusionar mucho porque se van a dar cuenta de que su trabajo, el trabajo que ya tienen, yo creo que lo han obtenido hace poco tiempo, pero este trabajo que ya tienen les permite de alguna manera desconectarse de dificultades, de problemas emocionales que tienen fuera del trabajo y eso es algo muy positivo. Y además, además, viene con dinero, viene con bastante dinero, te va a asegurar riqueza y yo estoy muy contento por ti y por esa situación. Y sea cual sea tu situación, quiero que sepas que te envío muchas bendiciones y muchísimo cariño. Te quiero invitar ahora a que veas la lectura semanal de tu signo, pero con las cartas del tarot dorado y también este video que se encuentra en mi canal secundario, que también espero que lo visites. Como siempre, recuerda cultivar la inteligencia, la valentía y la bondad y nos vemos en otro video. Chao. Chao.